Solo derrotada Fallaste otra vez Creíste que podrías salir solo de esta terrible prisión Fría, oscura, no hay luz, no puedes ver Solo una condena Te preguntas si hay solución para ti Yo te digo Dime tu orgullo Haz de ayuda Él te conoce Se llama Jesús y te viene a ayudar Solo derrotado Con miedo de vivir Oculto Huyendo Tratas de fugarte de tu realidad Fabricas Con mentiras Un mundo de vanidad Un tiempo Huyendo Y espera que pruebes de su amor Rinde tu orgullo Huyendo Huyendo Aprender Esperar Hasta la meta Llegar Es paciencia En las pruebas Pensar Que Dios me quiere mostrar Su paciencia Cristo Cristo nos dio salvación Cristo nos ganó con paciencia Soportó y sufrió Con valor padeció Siendo nosotros Siendo nosotros su meta Aprender Aprender Esperar Hasta la meta Llegar Es paciencia En las pruebas En las pruebas En las pruebas Pensar Que Dios me quiere mostrar Su paciencia En las pruebas Cristo nos dio salvación Cristo nos dio salvación Cristo nos salió con paciencia Soportó y sufrió Con valor padeció Siendo nosotros su meta No mirando No mirando Lo que ves Sino lo que tú no ves Sino lo que tú no ves No es lo que se ve Solo es temporal Mas lo eterno no se ve Aprender Esperar Hasta la meta Llegar Es paciencia En las pruebas Pensar Que Dios me quiere mostrar Su paciencia Es paciencia Es paciencia Es paciencia En las pruebas Pensar Que Dios me quiere mostrar Su paciencia Cristo nos dio salvación Cristo nos dio salvación Cristo nos ganó con paciencia Y su paciencia Y su paciencia Con valor padeció Siendo nosotros su meta No me hagan Que Dios me quiere mostrar Es una verdad Que Dios te va a ser Siendo nosotros Y su paciencia Y su paciencia Es una verdad Esa es una verdad Que Dios te va a ser Y su paciencia Esa es una verdad Que Dios te va a ser A encerrar los ojos recostados sobre mi almohada Oigo el eco de tu voz golpeando en cada rincón Quizás son los sonidos del pasado que junto a mí Estoy contigo hijo y siempre lo estaré A una hora me hacen falta tus consejos y tu voz A una hora me hace falta tu valor En mis momentos de flaqueza tú has sido mi inspiración Y en mi debilidad me refugio en aquellas palabras de amor A encerrar los ojos recostados sobre mi almohada Oigo el eco de tu voz golpeando en cada rincón Quizás son los sonidos del pasado que junto a mí Estoy contigo hijo y siempre lo estaré A una hora me hacen falta tus consejos y tu voz A una hora me hace falta tu valor En mis momentos de flaqueza tú has sido mi inspiración Y en mi debilidad me refugio en aquellas palabras de amor Nada hace el hijo sino lo que hace el padre Madre Madre tú eres por mucho mi modelo del amor de Dios A una hora me hacen falta tus consejos y tu voz A una hora me hace falta tu valor A una hora me hace falta tu valor En mis momentos de flaqueza tú has sido mi inspiración Y en mi debilidad me refugio en aquellas palabras de amor Madre tú Madre tú Madre tú Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Enseñame a andar y en ti esperar. Quiero morar siempre bajo tu abrigo. Abre mis ojos. Quiero poder valorar tu amor. Viviendo cerca de ti, mi Señor. Mi necesidad, mi oportunidad para alcanzarme y llevarme contigo. Enseñame a andar y en ti esperar. Quiero morar siempre bajo tu abrigo. Tú eres mi anhelo, mi refugio, Señor. Tú serás mi necesidad. Mi necesidad, mi oportunidad para alcanzarme y llevarme contigo. Enseñame a andar y en ti esperar. Quiero morar siempre bajo tu abrigo. Mi necesidad, mi necesidad. Para alcanzarme y llevarme contigo. Para alcanzarme y llevarme contigo. Quiero morar siempre bajo tu abrigo. 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 No, 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 no. No doy un paso atrás. No me quiero rendir. Nunca retroceder. No doy un paso atrás. Lanzándome a la meta. Que eres tú Olvidando lo que queda atrás Y extendiéndome a lo que está delante Sigo a la meta Con alma y corazón He decidido, quiero serte leal Y no, nunca no, no doy un paso atrás No me quiero rendir, nunca retroceder No doy un paso atrás Lanzándome a la meta Que eres tú Olvidando lo que queda atrás Y extendiéndome a lo que está delante Sigo a la meta Con alma y corazón He decidido, quiero serte leal Y no, nunca no No doy un paso atrás No me quiero rendir, nunca retroceder No doy un paso atrás Lanzándome a la meta 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 Amén. ¿Qué sería yo si no fuera por ti? Amén. Nada hice yo por buscarte a ti. Grande Señor, tu amor por mí. Por tu gracia soy lo que soy. Solo por tu bondad y tu poder en mi debilidad. No me gloriaré de nada que haya en mí. ¿Qué sería yo si no fuera por ti? Nada hice yo por buscarte a ti. Grande Señor, tu amor por mí. Por tu gracia soy lo que soy. Solo por tu bondad. Y tu poder en mi debilidad. Por tu gracia soy lo que soy. 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 También viviremos con él. Si sufrimos. También reinaremos con él. Si le negaremos, Él también nos negará Si fuéramos infieles, Él permanece fiel Él no puede negar si a sí mismo, no Pues Dios es fiel Si somos muertos con Él También viviremos con Él si sufrimos También reinaremos con Él si le negaremos Él también nos negará Si fuéramos infieles, Él permanece fiel Él no puede negarse a sí mismo, no, no Pues Dios es fiel Él no puede negarse a sí mismo, no, no Tú eres fiel ¿Qué es eso? Gracias por ver el video 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 Quiero volver Gracias por ver el video